Como siempre dedicamos conciertos, vamos a dedicar este a el señor ese que escribió en... ¿cómo se llama? En la última hora, un señor que está muy prieto, muy prieto, muy prieto. ¡Es un fringao! ¡Es un fringao! ¡Es un fringao! Yo no entro en la gente, en serio te lo digo, no soy parte de tu vida Yo soy la chica más para tu lista, la conquista Soy el sexto por la cara, soy el sexto estemo Pero voy a morir, me necesito tu calor, tu yota de el chico Yo soy el sexto por la cara, soy el sexto por la cara Yo soy el sexto por la cara, soy el sexto por la cara, soy el sexto por la cara